Nosotros estamos en este martes 3 de septiembre, un bloque más acompañándote en esta tarde. Y, por supuesto, ya estamos en espacio de entrevistas. En este sentido lo hacemos en el formato virtual. Vamos a conversar acerca de una propuesta sumamente interactiva, sumamente especial. Como siempre, ya conoces al Muzi, que siempre está con actividades. Así que para hablarnos acerca de esta nueva propuesta que tiene que ver ya con la experiencia interactiva en el Muzi Aves y Dinosaurios, está con nosotros el señor Gonzalo Recalde, Project Manager del Museo de Ciencias. Así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a toda la audiencia de Cinco Días para permitirnos hablar sobre esta nueva experiencia que tenemos e invitarles a nuestros espacios del Museo de Ciencias Muzi. Bueno, nosotros sumamente encantados siempre de darles ese espacio porque es nuestra responsabilidad poder transmitir todo lo que ustedes realizan y todo el trabajo que tienen por delante, por sobre todo. Así que ustedes siempre están con un montón de experiencias para tratar de despertar nuestro interés, amar las ciencias y conocer todos esos grandes y pequeños grandes detalles que la ciencia tiene para mostrarnos con diversas actividades. Ahora estamos con esta actividad sumamente interesante que me encantaría que nos puedas comentar un poquitito cómo nace. Sí, nosotros desde Muzi tratamos constantemente de renovar nuestros espacios cada seis meses, cada cinco meses aproximadamente. Vamos renovando completamente las exhibiciones que tenemos en piso en nuestro espacio de ciencias que se llama el Tatacualab. Y ahora en agosto inauguramos una nueva exhibición que se llama El vuelo de las aves, una exhibición que traemos en Alianza con un museo de Colombia, unos amigos con los que venimos colaborando hace ya un tiempo. Entonces, esta exhibición nos permite un poco aprender y descubrir sobre el fascinante mundo de las aves de una manera divertida, entretenida, interactiva, porque eso es un poco lo que nosotros buscamos desde Muzi, poder transmitir el conocimiento científico, pero de una manera lúdica, divertida para los niños y sacarlo un poco de ese pensamiento que a veces tenemos de que la ciencia puede ser solamente para ciertas personas, pues muy complicada. Entonces, nosotros desde Muzi tratamos un poco de construir ese pensamiento y acercar el periódico científico a todas las personas. Y en este sentido... La exhibición ya está disponible. Esto arranca para todo... Bueno, esta experiencia arrancó en realidad para todos los más chiquititos, como estás mencionando. ¿A partir de cuántos años pueden ingresar a tener esas experiencias únicas del Muzi en esta nueva propuesta? Realmente no tenemos un rango específico. Los menores de tres años no pagan entradas, nos visitan familias con bebés recién nacidos en brazos, niños de uno o dos años para visitar y disfrutar las experiencias. Entonces, realmente nosotros invitamos a las familias a que vengan, a los padres, a los hermanos, inclusive también a los amigos, para que puedan venir a visitarnos. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo, con horarios muy distintos para que las personas nos puedan visitar. Y los fines de semana estamos abiertos, tanto sábado y domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en un horario continuado, para que las personas puedan vivir una experiencia de entretenimiento los fines de semana. Y los jueves y viernes estamos abiertos de 4 de la tarde a 8 de la noche, para que las personas puedan venir después de su horario de oficina, después de la universidad. Y de martes a viernes estamos abiertos desde las 8 y media de la mañana a las 12 y media, que son grupos horarios pensados para visitas escolares, universitarias o empresariales. Entonces, toda esa información de los horarios, las entradas, están disponibles en nuestro sitio web, musi.org, donde también se pueden comprar las entradas de manera online, o si no, directamente acercarse en puerta y comprar ahí en nuestra boletería. Paralelamente también está viendo en el planetario San Cosmos una presentación sumamente interesante que tiene que ver ya con los dinosaurios, una historia de supervivencia. Nos encantaría que nos hables un poquitito también de eso. Sí, tenemos nuestro planetario San Cosmos, que es como una experiencia complementaria a lo que tenemos en el Tatacualab. Hoy en día contamos con dos espacios interactivos de ciencia, que son como un adelanto de lo que vamos a tener el día de mañana en el Museo Grande. Nosotros estamos proyectando de acá a tres años abrir el futuro museo en la costanera de Asunción, pero mientras tanto ya tenemos estos dos espacios pilotos que nos permiten que la gente vaya conociéndonos y que vaya experimentando un poco qué tipo de experiencias y actividades vamos a tener. Entonces, ahí también entra San Cosmos como un adelanto del gran planetario que vamos a tener. Y hoy en día tenemos un show que va muy de la mano con la exhibición en el Tatacualab, que se llama Dinosaurios, una historia de supervivencia, que habla un poco sobre todo el camino de la evolución de los dinosaurios y cómo las aves fueron evolucionando a través de estos animales que vivieron hace miles de años en la Tierra. Pero asimismo también tenemos otros shows en cartelera, funcionan como un show en cine, donde vas a poder elegir distintas películas o documentales para ver. Tenemos shows en vivo sobre el sistema solar, sobre los planetas, sobre algunos shows que nos invitan a reflexionar si hay vida más allá de la Tierra. Entonces, realmente como que tenemos distintas actividades para que las personas puedan visitarnos más de una vez y que puedan como que acercarse a estas experiencias que estamos diseñando para todo el público, para web. Sin duda, al puesto nos encanta que puedan hacer ese preludio antes de que se pueda inaugurar nuestro tan pero tan esperado museo, ya que bueno, me encantaría consultarte, si bien nos mencionaste que dentro de tres años más o menos estaría abriendo, ¿cuál sería la instancia en la que se encuentra? También, ¿qué tipo de alianzas se estarían teniendo para poder hacer este sueño realidad que estamos esperando todos? Ahora mismo estamos terminando el papeleo para poder ser dueños del terreno donde vamos a estar implantados. Estamos terminando este proceso con el municipio de Asunción y en paralelo estamos trabajando con nuestro equipo de arquitectos para diseñar y terminar el diseño del futuro museo. Y a la parte trabajando muy de cerca con la comunidad de Ricardo Brugada, la comunidad de La Chacarita, que son nuestros vecinos, que queremos que sean nuestros aliados en este proceso para que el museo sea como un catalizador de mejores oportunidades para la comunidad. Entonces tenemos un área, un departamento dentro del proyecto que se dedica exclusivamente a eso, a acercarse a la comunidad. Entonces realmente esperamos que el año que viene poder empezar la obra y poder contarles dentro de poco un poquito más sobre cómo va a ser el diseño del edificio y qué tipo de experiencias vamos a tener en el futuro museo, en la costanera, en la bahía de Asunción. Ahí vamos nosotros, por supuesto, de primera fila para poder acompañar y compartir toda la información. Sabemos que desde el MUSI tienen actividades marcadas todos los meses y bueno, quisiera saber si de por ahí podemos adelantar alguna próxima actividad que tengan para los siguientes meses. Por supuesto, solo sí se puede revelar. Sabemos que ustedes trabajan con un calendario bien marcado. Sí, tenemos nuestro calendario de actividades que acabamos de publicar el de septiembre con todas las actividades que ya va a haber a lo largo del mes. Vamos a tener noche de observación de astros, muchas jornadas para jóvenes, niños, clubes de matemática, de química, espacios de conversaciones y diálogos con científicos muy renombrados en el país. Entonces verdaderamente como que tenemos una agenda muy cargada para que además de que visites la exhibición también puedas hacer como estas actividades y estas programaciones que nosotros le llamamos para complementar tu visita. Y algo que vamos a hacer también este año, como venimos haciendo hace dos años desde que abrimos estos espacios, nos vamos a sumar a la noche de los museos que es esa actividad que aglutina a todos los museos de nuestro país. Así que en noviembre nos sumamos a eso una vez más para que las personas puedan vivir de manera gratuita estas experiencias y sumarse al recorrido que arman estas organizaciones con buses y demás. Abrimos en un horario especial, así que les invitamos a la gente a que nos visite ya de antemano, pero en esa noche los museos vamos a tener una actividad muy especial en noviembre. Perfecto, justamente. Tras que nos estabas conversando, estábamos disfrutando de estas imágenes sumamente coloridas y hermosas acerca de esta experiencia que ya está disponible en Musi, más que nada en lo que es una de las tantas experiencias que ya nos vienen entregando por sobre todas las cosas. Agradecemos ese esfuerzo que realizan porque no es fácil todo lo que están haciendo y bueno, todo lo bueno se hace esperar y vamos a estar atentos. Así que te consulta alguna otra información que quieras compartir con toda la teleaudiencia y por favor hacer nuevamente esa invitación para que puedan ir a disfrutar de estos espectáculos únicos. Primero que nada, agradecerles una vez más por este espacio para poder llegar a su audiencia y recordarle al público de que pueden encontrar toda la información sobre nuestras actividades, sobre nuestros shows, sobre la exhibición, principalmente en Instagram arroba musi-py e ingresar en musi.org, nuestro sitio web, para poder comprar las entradas de manera online. Así que les esperamos de martes a domingo en el Complejo Textilia. Muchísimas gracias, les deseamos el mayor de los éxitos y hasta la próxima entrevista con más novedades desde el Musi. Muchas gracias, seguimos en contacto. Y mismo estuvimos compartiendo amenamente con el señor Gonzalo Recalde, Project Manager del Museo de Ciencias, el Musi, que nos vino a conversar un poquitito acerca de la agenda actual de septiembre. Estamos hablando ya de la experiencia interactiva en el Musi, de aves y dinosaurios, también el planetario, por sobre todas las cosas, Don Cosmos, que está con un montón de cosas interesantes. Así que bueno, agradeciendo la presencia de todos ustedes, nosotros establecemos un nuevo corte. A la vuelta, quedate que estamos con mucha paz en este espacio informativo. Gracias. 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 Gracias.